Mi Dios, yo, necesito, Te necesito Es que no hay nadie que me pueda Cercar mis almas Que la tormenta me dicen No eres mi cabeza Y cuando todo se ha seguido, nunca me faltará. Te necesito, porque mi alma, mi Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial, te amo a prestar. Eres Jesús, el pan de vida, te vas a sentar. Te necesito, porque mi alma, mi alma, mi alma, mi alma. Te necesito, porque mi alma, mi alma, mi alma. Y cuando todo se ha seguido, cuando todo se ha seguido, cuando todo se ha seguido. Y cuando todo se ha seguido, 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 cuando todo se ha seguido. Necesito por mi alma, por mi alma, mi Señor, estás sedienta. Así, ¿cuál es el Señor? No me voy a ser de la tierra, de agua fresca, que me alimenta. Él es Jesús, el pan de vida, que se sienta. Ah, me necesito Dios, me necesito Dios, ahora mismo. Llevando tu suelo, te sirviendo. Me necesito Dios, me necesito Dios, ahora mismo. Muerte, buenido, que se va a llegar. Me necesito Dios, me necesito Dios, ahora mismo. Yo voy a ser todos los niños, fuerte. Me necesito Dios, me necesito Dios, ahora mismo. Dejamos a manos ahora de nuevo Necesito, no, atrás forever Ahora mí, cariño del fondo de tu corazón Necesito, no, atrás basta Ahora mí, cariño del medeo Me llamo húmedo Necesito, no, atrás Te necesito, no, atrás Ahora mí, mình Una, 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 una Te necesito, no Te necesito, Dios, ahora mismo Pues levanto mis manos Y no daré mis rodillas Y otra maldita sea del cielo Te necesito, Dios Pues levanto mis manos Y no daré mis rodillas Y otra maldita sea del cielo ¡Ven a todas! Te necesito, Dios Te necesito, Dios Te necesito, Dios, ahora mismo ¿Qué les cruzamos a ustedes? Te necesito, Dios Te necesito, Dios Amar a mí ¡Me voy a cantar, Dios! Te necesito, Dios Te necesito, Dios Amar a mí ¡Levanta tus manos! ¡Te necesito Dios! ¡Te necesito Dios! ¡Amor a Cristo! ¡Sólo se oiga la música! ¡Te necesito Dios! ¡Te necesito Dios! ¡Amor a Cristo!